Juro y prometo las dos cosas por mi conciencia y honor cumplir cómicamente con las obligaciones del cargo de ministro de presentaciones de Late Night, con lealtad a todos los chistes sin distinción de bandos o ideologías. También prometo, bueno, de alguna manera repartir al gobierno y a la oposición en la legislatura y en las funciones, hasta que los cuatro años de la moción de censura, pues los separe. Y volvamos ya a votar una vez al mes, que eso sí que molaba. Bueno, y sobre todo... Venga, va, va, ya está, ya está, Andreuco, venga, que hay cola. Venga, fuera. ¿Cómo que hay cola? Vamos. Oiga, ¿qué pasa? Para una vez que estamos jurando un cargo, ¿no? Pero es que hay cola, hay gente esperando, mira. Oye, hola, Alex, ¿qué pasa? Es que somos malos que tenemos que jurar. Ya, tampoco te regales tanto que esto no son los collas, ¿eh, Andreu? Bueno, bueno, vale, vale, bueno, luego os veo. Bueno, oye, esto es un momento histórico, ¿eh? Sí, sí. Comunista. Un poco imbécil también. Con muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, de verdad. A ver, a ver, a ver, que si no se nota, si dura mucho, os podéis sentar, muchas gracias. Bienvenidos a la ceremonia de la tontería. Bueno, buenas noches desde Madrid, capital de Arabia Saudí. Y meca del feminismo, ¿sabes? Bueno, hoy le han quitado el plastiquito a los nuevos ministros. Esta mañana han jurado el cargo, así ha quedado el cuadro. Vamos a verlo. Bueno, es como, sí, el Gobernini. Gobernini es como un álbum de cromos que te venía con el Tigretón. El Tigretón, que era rojo por dentro también. Bueno, me veo a Pedro Sánchez en plan, Marlaska, Tengui, Pedro Duque, Tengui, Arancha, Laya. Falti, falti, falti. Y el cromo de cultura, ¿sabes qué? No lo pego todavía por si acaso. El de cultura es el último, el que ponen menos en los sobres. Bueno, la Casa Real ha colgado una foto del momento en el que se ha reunido todo el gobierno. Vamos a verla. Igual somos nosotros, pero no hemos tocado nada. Fijaos en un detalle sutil, así es como viene exactamente de las redes. Han colgado la foto, inclinada, ligeramente hacia la izquierda. Está cargando a la izquierda. Vamos a comprobarlo, por favor. Si tú pones enderezar, ahí está. Son tres graditos de inclinación a la izquierda. Bueno, esto igual es que la legislatura va a ser un mareo. Estaban todos así, ¿eh? Los nuevos ministros primero han jurado el cargo, luego se han traspasado las carteras. Algo muy típico. Como algunos repiten, se han entregado la cartera a sí mismos. Esto ha estado muy curioso. Se la han cambiado de mano, se la han cambiado de mano. Toma, Pedro Duque. Gracias, Pedro Duque. Toma, Toma, Pedro Duque. Por cierto, ¿qué cara tenía Pedro Duque durante la jura? Claro, la hacen el lunes por la mañana. Vamos a verlo. Mira, mira cómo está Pedro Duque. A don Pedro Francisco, Duque, Duque. Sí. Ministra de Igualdad, a doña Irene María. Claro, claro, bueno, está en la luna, está en la luna. A lo mejor está teniendo un déjà vu, está pensando, qué fuerte, tío, yo estoy a lo vivido. Y si todo lo anterior era un sueño. Este señor ha visto el espacio exterior, cuidado, ¿eh? Y flipa más con lo de aquí que con lo de allí. Es el gobierno con más ministros. Bueno, ya sabéis el tema, es el gobierno con más ministros desde Adolfo Suárez, 22 ministros. No teníamos gobierno y ahora tenemos dos, en uno solo. Como es de coalición, pues da para partido de fútbol, 11 contra 11, ¿vale? Y al final gana el de siempre. ¿Quién? Florentino. Bueno, este no lo han propuesto, digo, a un ministerio. ¿Para qué? ¿Para qué? Se llaman, da. Bueno, los veo yo muy apretados en el Consejo de Ministros, porque es verdad que la mesa destinada a tal efecto realmente no está pensada para tanta gente. Van a estar un poquito, ¿cómo te digo yo? Apretados, ¿no? Como a alguno le dé por abrir los codos, ¿vale? Y los demás sigan, esto se corre y al final Pedro Sánchez sale disparado, porque toda la ristra, pum, lo tira patas contra el techo de la presión, ¿sabes? Yo creo que el primer Consejo de Ministros, si sigue así la cosa, puede ir más o menos así. Ya tenemos gobierno. Vamos a empezar con el primer Consejo de Ministros. Va, como te oiga Germán, te manda al ejército. ¿Quién es? Las vicepresidentas. Oye, ¿no eran cuatro vicepresidentas? No lo sé, ya he perdido la cuenta. Pasen ustedes, no se asusten de nada y dense prisa. Tienen diez minutos para subir el sueldo mínimo interprofesional. ¿Está arriba, da? Sí, pero Teresa. ¿Quién es? Soy Alberto Garzón, vengo a subir los impuestos a los ricos. Bien, pero procuro que los ricos no sean de los nuestros. Soy grande malasca. Pues me lo imaginaba más pequeño. Pase. Este es el ministro del Interior. Tiene un martillo porque es comunista. Traigo más ministros. Adelante, pasen. Ya hay más ministros que votantes de Ciudadanos. Madre mía, madre. Y ahora, atención al titular del día. Un becario de 17 años descubre un planeta siete veces más grande que la Tierra en su tercer día en la NASA. Eso es aprovechar el tiempo. Yo no sé vosotros, pero yo cuando fui becario lo único que descubrí, y tardé un año, es que si te sentabas en la fotocopiadora podías hacerte fotocopias de tu propio culo. También descubrí, y eso es verdad, ese mismo día, que si el director te puede pillar en un marrón, te va a pillar. Y estaba yo sentado en el trono y dice, ¿qué haces? Digo, pues lo que ve usted. No pude ni improvisar, ¿sabes? ¿Qué dices en esa situación? Me imagino al chaval de la NASA diciendo, yo creo que he descubierto un planeta, ¿eh? Como acojonado, ¿no? Porque vas allí con esa gente, tantos años con esa experiencia, y tú, pum, ya lo ves, y los otros, ni planeta ni planeto. Tú calla y tráenos café. Y bollos de esos gordos que comemos los americanos. Venga, trae. Eso que, con grandes. Bueno, se ve que los expertos se han pasado dos semanas revisándolo, supongo que disimulando que les había dejado mal, ¿no? Y todos por ahí diciendo, antes de reconocer que el chaval nos ha dejado con el culo al aire, vuelvo a lo que contaba antes, pues vamos a comprobarlo, ¿no? Y entonces estaban todos ahí, hombre, es que claro, yo sin gafas de lejos, pues, ¿sabes? ¿Planeta? Eso parece un asteroide y el otro, no, es planeta, es planeta, ¿eh? Bueno, veamos la foto del planeta descubierto. Es esta, es ese punto negro. Como lo ve a Silvia, mi mujer lo arranca, se arma de dos clines y lo peta. Ah, ¿sabes? El chaval se llama Wolf Kukier, que ha dicho que no esperaba encontrar nada, por eso al planeta lo han llamado ese euro que está entre los cojines del sofá, ¿eh? Que te da esa alegría. Bueno, enhorabuena por el chico, a partir de ahora conocido como el errejón de la NASA, en fin. No, no voy a hacer chistes de errejón porque ya, o sí. Y si seguimos hablando de personas que trabajan con el cielo, el Papa Francisco, ¿vale? Bueno, un poco sí, ¿no? Su jefe está arriba, quiero decir, y además es cojonudo porque dices, yo, esto, ¿sabes qué te dicen en los trabajos? No es una cosa mía, es de los de arriba, ¿eh? Pues en su caso es verdad. Bueno, es que el otro día finalizó una audiencia general en el Vaticano, eso que es como un meeting para convencidos, y rodeado de un circo, un circo. No sé si os lo vais a creer, vamos a ver las imágenes. Mira, 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 malabaristas, acróbatas, contorsionistas, ¿eh? Parece que hayan metido el Papa en el backstage de tus Ikevales. Una cosa, una cosa, bueno. Venga, patines. Madre mía. El Papa flipando en colores, nunca mejor dicho. Que dice, como se suelten del patín y me den toda la cara. A mí no me salva ni Dios. Bueno, se trata de una visita del circo Aqua, no conocido aquí, por suerte. Hay gente, bueno, hay gente descoordinada y de diferentes colores. Algunos lo han llamado el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, bueno. Yo me pregunto, ¿cómo fue la reunión en la que se decide esto? Porque allí seguro que hubo fumata. Allí hubo fumata. Hay un arzobispo, un pre-helado, me encanta la palabra, pre-helado, que es lo que viene antes del helado. No sabía si decirlo, le digo, la vas a cagar, ven. No, 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 no. Yo sé cuando la cagó, mira. Bueno, pues va un pre-helado de nata y le dice... Está el Papa pues allí con sus cosas, meditando, rezando, los papas siempre están así. Y dice, papa, 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 papa. Dice... A mí me hable bien, eh. Sí, papa, papa. Que hay que hacer las misas más entretenidas. Más entretenidas. ¿Cómo entretenidas? Y uno que estaba otro pre-helado, dice... Le cantó, dice... Había una vez un Cristo que aleja... Que no, no. Eso no le hizo gracia al Papa. Dice... ¿Todo qué mierda es? Bueno, no dijo mierda porque... Bueno. Pero también digo yo. Igual han pensado que si Messi tiene espectáculo del Sir de Soleil, ¿por qué no el Papa? Porque al fin y al cabo los dos son la representación de Dios en la Tierra. ¡Gracias! 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 Vexas! ¡Gracias! ¡Gracias!